El fútbol es un gran deporte que ha sabido generarnos muchísimos tipos de emociones y sentimientos, gracias a lo ocurrido dentro del campo de juego, apreciándose lo que ha ido más allá del simple hecho de patear un balón. Es por eso que te invitamos a ver momentos desgarradores en el fútbol. Suscríbete rápido porque hacemos énfasis en un francés, no podíamos dejar atrás este momento triste para Hugo Loris. El guardameta del Tottenham en esta acción se termina cayendo hacia atrás y se lesiona uno de sus brazos, realizando un gesto de mucho dolor que indicaba que lo más seguro es que fuera de gravedad, teniendo que ser retirado en camilla mientras las personas del público lo aplaudían. Continuamos con este momento que también fue bastante impactante durante el partido entre el Tottenham y el Everton, donde el Heumingsson tuvo un duro choque contra el portugués André Gómez, donde el mediocampista se lesionó de gravedad cuando se torció completamente su pie. Todos al percatarse de esta situación se tomaron la cabeza ya que sabían que era una dura lesión, incluyendo al surcoreano que sentía una total culpa por haber provocado este terrible suceso, teniendo que ser consolado por los demás futbolistas. En el año 2021 durante la Eurocopa se vivió un episodio traumático, donde Christian Eriksen se desplomó en pleno partido a causa de un infarto. La situación fue tan grave que todos los futbolistas y las personas en la tribuna quedaron impactadas derramando lágrimas. Incluso el capitán Simon Caer tuvo que darle consuelo a la esposa de su compañero. Eriksen tuvo que ser retirado con las máximas medidas posibles para irse directamente al hospital. Para suerte de todos y la alegría del mundo pudo recuperarse y actualmente es pieza importante en el Manchester United de Eric Tenham. Continuamos con este momento conmovedor donde Marshall Jason, un chico que es aficionado del Tottenham, pudo pisar el césped y patear la pelota, tomando en cuenta la gran discapacidad que tiene. Tras haber perdido sus dos piernas y uno de sus brazos debido a meningitis, este momento fue tan emocionante que las personas en el público no pudieron contener las lágrimas. Pasamos con otra despedida que también fue muy conmovedora, se trata de la de Frank Ribéry. El francés diría adiós al equipo bárbaro luego de haber culminado un ciclo exitoso lleno de títulos. Entre lágrimas se despidió de la afición de la Allianz Arena, la cual muy seguramente llevará en su corazón. Pasamos con este momento bastante fuerte, donde el presidente de Leicester City, Vichai Silvahana Pravar, fallece en el año 2018 por un accidente de helicóptero. El fundador del grupo King Power era tan querido por su afición y debido a esto se le rindió honores en el estadio de los Foxes, donde todos se reunieron en un solo sentimiento para dar gracias al servicio que dio esta importante persona para ellos, culminando con el hermoso mensaje, siempre en nuestros corazones. Bradley Lowery fue un niño británico que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el cáncer infantil a los 18 meses de edad. Fue diagnosticado con neuroblastoma, un cáncer infantil poco común. A pesar de sus múltiples tratamientos, la enfermedad se extendió por todo su cuerpo y en julio de 2017, Bradley falleció a los 6 años de edad. La historia de Bradley inspiró a muchas personas en todo el mundo y aumentó la concentración sobre la necesidad de encontrar una cura para el cáncer infantil. Bradley también fue conocido por su amor al fútbol y en particular a Sunderland AFC. Durante su tratamiento se hizo amigo del jugador del Sunderland Germain Defoe, quien lo visitó regularmente y estableció una estrecha relación con él. La amistad entre Bradley y Defoe se convirtió en una historia conmovedora que inspiró a muchas personas. Incluso en esta entrevista que se le hizo al futbolista, no pudo contener las lágrimas debido a la pérdida de su amigo. Después de la muerte de Bradley, se creó la fundación Bradley Lowery para apoyar la investigación del cáncer infantil y ayudar a las familias afectadas por la enfermedad. Su legado sigue inspirando a muchas personas y su historia sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la lucha contra el cáncer infantil. En la Eurocopa del año 2016 se vivió un momento bastante fuerte en la final cuando Portugal se enfrentaba ante Francia. En este choque entre Dimitri Payete y Cristiano Ronaldo en el cual el portugués se termina lesionando, el bicho no pudo contener las lágrimas ya que sabía que no iba a poder estar con su equipo dentro del campo de juego para intentar conquistar el campeonato. Pero esta historia terminaría bien para él, ya que como todos sabemos Portugal logró vencer por un marcador de 1 a 0 a los galos y finalmente Cristiano pudo conquistar este trofeo. El fanático ciego Dave Ellis es un gran seguidor de Liverpool FC que perdió la vista a los 16 años debido a una enfermedad. A pesar de su discapacidad, Dave continuó siendo un apasionado hincha de Liverpool y asistía regularmente a los partidos en Anfield acompañado por su hermano. En 2019, Dave tuvo la oportunidad de conocer personalmente a los jugadores de Liverpool gracias a una iniciativa del club llamada The Sing is Believing. Los jugadores, incluyendo a Jorgen Klopp, Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Jordan Henderson, se reunieron con Dave y le presentaron el trofeo de la Liga de la Champions de la UEFA que habían ganado esa temporada. El encuentro fue una experiencia emocionante para Dave, quien dijo que era un sueño hecho realidad. Además de conocer a sus ídolos de Liverpool, el evento también ayudó a sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad para personas con discapacidad visual. La historia de Dave y su encuentro con los jugadores de Liverpool se convirtió en viral en redes sociales y muchos apreciaron el gesto del club de fútbol de hacer realidad el sueño de un fanático incondicional. Emiliano Salah fue un futbolista argentino que falleció trágicamente en un accidente aéreo en enero de 2019, mientras se dirigía a Gales para unirse a su nuevo equipo, el Cardiff City FC. Salah había pasado la mayor parte de su carrera futbolística en el FC Nantes, en Francia, donde se convirtió en un jugador muy querido por los aficionados. Después de su fallecimiento, el FC Nantes organizó varios homenajes en su honor, incluyendo un partido amistoso contra Girordinis de Burdios, en el que se rindió un emotivo tributo a Salah. Sin embargo, uno de los homenajes más conmovedores fue el que se realizó en el estadio de la FC Nantes, el Stays de la Benjour. En el partido de la Ligue 1 del 10 de febrero de 2019 contra el Nimes Olympic, los jugadores del FC Nantes salieron al campo con camisetas especiales en homenaje a Salah, y se guardó un minuto de silencio antes del inicio del partido. Durante el minuto 9 del partido, los aficionados del Nantes se pusieron de pie y aplaudieron durante un minuto en honor a Salah, quien había usado el número 9 en su camiseta. Desde la tribuna se empezó a sentir una serie de gritos, pero nadie en el campo sabía qué era lo que ocurría. Realmente los aficionados llevaban cargando un ataúd e ingresaban al campo de juego en medio del encuentro. Dentro de este ataúd se encontraba el cuerpo de un entrenador que había fallecido por COVID-19. El partido se interrumpió y los jugadores de ambos equipos lloraban desconsoladamente. Estaban viviendo una situación fuera de lo normal, pero aún así pudieron honrar. Ahora vamos con otro futbolista también de origen argentino, Ángel Di María. Esto ocurrió en la Copa América disputada en el territorio de Estados Unidos en el año 2016, en un partido frente a la selección de Chile. Horas antes de iniciarse el compromiso, Di María se había enterado del fallecimiento de su abuela, lo cual le produjo un terrible dolor, pero sabía que no podía derrumbarse y aún así jugó el partido. Transcurrido el minuto 51, anotó el gol que abrió el marcador, luego corrió hacia el banquillo de su equipo y uno de los asistentes le entregó una camiseta blanca que decía abuela te voy a echar mucho de menos. Durante la entrevista después del partido, Di María no podía con el dolor contenido y rompió en llanto. Esto nos demuestra que a pesar que los futbolistas son personas sumamente admiradas, no dejan de ser seres humanos individuales. En el siguiente partido, Frank tendría la oportunidad de marcar un gol desde el punto penalty, teniendo en la tribuna a su padre observándolo. Al lograr anotar, la celebración conllevó un gran peso emocional por tener a su padre celebrando un gol suyo después del fallecimiento de su madre. Tocamos en este caso lo que fue la dura situación que atravesó Cristiano Ronaldo tras haber perdido un bebé. En pleno partido la afición comenzó a aplaudir tomando en cuenta el momento que estaba pasando el portugués. Sin duda un gran gesto de admiración y de mucha gratitud con la afición que sintieron empatía por Cristiano. Un momento conmovedor fue este en donde el árbitro estaba participando en lo que sería su último partido y tras pitar el final del encuentro, fue abrazado por sus compañeros y por los futbolistas que le dieron consuelo y las gracias por su gran servicio. Ahora apreciemos este momento desgarrador ocurrido hace unos años atrás, donde el protagonista fue el ex arquero de la Roma, el brasileño Julio Sergio, que había sufrido una grave lesión en el tobillo. Ya se había realizado todos los cambios, por ende, para no dejar a su equipo sin ningún guardameta, tuvo que soportar jugar 20 minutos con esa gran dolencia, estando entre lágrimas dejándose todo por la camiseta. Nos remontamos en el año 2014 en el Mundial de Brasil, para repasar lo que fue la eliminación de Colombia a manos de Brasil en cuartos de final. Con las lágrimas de James Rodríguez que fue consolado por Dani Alves y David Luiz, que le hacía un reconocimiento hacia su propio público. Continuamos con este segmento parecido a lo que le ocurrió a Lionel Messi con su selección, pero en este caso hablamos de Cristiano Ronaldo, que en el año 2004 perdió la final de la Eurocopa a manos de Grecia, un joven CR7 que estaba devastado en lágrimas tras perderse esta oportunidad. Hacemos mención del partido de despedida de Sergio Cunagüero, donde sus mismos compañeros le hicieron el pasillo y que estaba siendo aclamado por toda la afición del Etihad Stadium. En dicho encuentro, Agüero anotó un doblete para poder decir adiós a la afición Citizen. Luego del encuentro, en una entrevista hacia Joseph Guardiola, expresó que el Cun es irreemplazable y que no van a poder encontrar a alguien que pueda reemplazarlo jamás. Otra escena de mucho respeto y conmoción fue en este partido, donde tras anotarse este gol, los futbolistas del Boca Juniors colocaron una camiseta sobre el suelo y miraron hacia el palco donde se encontraba la hija del difunto Diego Armando Maradona, que recientemente había partido de este mundo. Con esta celebración se le dio homenaje al Pelusa. Su hija dio las gracias a los jugadores y simplemente no pudo contener sus lágrimas. Pasamos con este segmento en el que se le rendía homenaje a John Terry en su despedida del Chelsea. Una tormenta de emociones azotó al zaguero inglés que no pudo evitar contener las lágrimas y que se le quebrase la voz al dirigir algunas palabras a la afición blue. Con esto quedaba claro el gran legado de Terry en el Chelsea, agradeciéndosele el servicio que aportó para el club conquistando títulos. Pero el astro portugués tendría su redención 12 años después, en el año 2016 al enfrentarse nuevamente una final de una Eurocopa contra la que en ese momento era la anfitriona. Hablamos de la selección francesa. A pesar de que Cristiano se fue lesionado en tempranos minutos del partido por una entrada que tuvo con un rival, sus compañeros tuvieron la suficiente capacidad para vencer a los galos y poder darle a él la Eurocopa. Continuamos con este clip donde apreciamos lo que fue el homenaje que se le rindió a Paulo Dybala en su despedida de la Juventus tras haber estado en el club de Turín durante siete temporadas. La joya simplemente no pudo contener sus lágrimas ante tal gesto del club y la afición, siendo consolado por el italiano Leonardo Bonucci, quien fue su compañero durante esos importantísimos y especiales años. Paulo sin duda fue un gran referente en este club, ganando muchísimos títulos y llevando la vequilla señora a lo más alto de Italia. En el siguiente encuentro de semifinal en la histórica goleada de Alemania entre los brasileños, simplemente las lágrimas de todo el mundo se deslizaron. Tanto la hinchada como el mismo David Luiz, que en una entrevista luego del partido se disculpó con todo el público brasileño debido a que el deseo suyo era hacerlos feliz, pero que lamentablemente no pudieron hacerlo. Imagen totalmente desgarradora y que será sin duda recordada durante el pase de los años. Alessandro Florenzi, delantero de la Roma, ha sido el gran protagonista en la victoria de su equipo ante el Cagliari por dos goles a cero. No solo por dar la asistencia del primer gol y por marcar el segundo, sino también por dedicárselo a su abuela. El jugador se dirigió a la grada y subió por las escaleras hasta llegar al asiento de su abuela, presente en el Olímpico de Roma. Ambos se fundieron en un abrazo mientras el resto del estadio aplaudía el gesto del futbolista. Ahora nos remontamos al año 2013 en un partido entre Santos y Flamengo, en donde se entonaba el himno nacional brasileño. Neymar soltó algunas lágrimas previo al encuentro, debido a que este sería su último partido vistiendo dicha camiseta, porque ya había firmado contrato con el FC Barcelona y Santos siempre fue su casa. Agradeció todos los momentos que habían compartido, durante el entrenamiento, victorias, títulos y expresó que se iba a ir, pero que algún día iba a volver. Hacemos mención en este segmento de mucha energía y emoción para el público egipcio. En un partido de clasificatoria africana, donde chocarían dicha selección contra el Congo, primero en el minuto 86 descontarían los congoleños empatando el encuentro y significando lo que sería la pérdida de los egipcios que no podían clasificar al mundial de Rusia. Pero luego ocurriría esto, en el último minuto se indicaría un penal a favor de los faraones, que se encargaría de patear Mohamed Salah, que al anotarlo desataría la locura total del comentarista y de sus compañeros, lograrían clasificarse a un mundial después de 28 años. Sin duda estas imágenes fueron muy duras de asimilar, en el año 2010 cuando José Mourinho ganó la UEFA Champions League con el Inter, decidió abandonar el estadio Santiago Bernabéu en su propio automóvil ya que después de esa temporada iba a abandonar el club. Al momento de irse se detuvo y se bajó de su coche para despedirse del zaguero Marco Materazzi, quien fue uno de sus pupilos y emblemático jugador del Inter. Una imagen que a cualquiera le saca una lágrima, Mourinho en una entrevista expresó que simplemente no quería irse, que no quería abandonar el estadio y que no quería abandonar al equipo. Esta escena nos volvió a demostrar la gran humanidad de este futbolista, siendo capaz de alegrarle el día a cualquier fanático. Esta jugadora sí que supo cómo llevarse el respeto de todo el mundo, teniendo un gran gesto con esta fanática al tomarse una foto con ella, además de que fue capaz de regalarle sus botines, dejando a la pequeña totalmente emocionada sin poder decir ninguna palabra. Ponemos en escena a Cristiano Ronaldo, que en medio de este partido tuvo un gran gesto con varios fanáticos, que ingresaron al campo de juego para solamente saludarlo. El bicho pudo entenderlos perfectamente, así que les facilitó el privilegio de poder pasar un pequeño rato con ellos, lo cual pudo provocarles una inmensa emoción. Cambiamos de escenario para hablarte de esta situación, donde Jorginho Wijnaldum pudo aparecer de cabeza para marcar este gol, pero lo admirable estuvo en el festejo ya que hizo este gesto junto con Frankie de Jong, enseñando el color de la piel de ambos futbolistas en señal de rechazo al racismo. Admirable, ¿verdad? Por otra parte, observamos al brasileño Ederson, que tuvo la dedicación de darle su autógrafo a esta pequeña niña que estaba presente vistiendo la camiseta del Manchester City. De esta forma, el guardameta pudo alegrarle el día, ganándose el respeto de todos los presentes al tomarse el tiempo de estar con sus fanáticos. Resaltamos este momento en donde el streamer Speed fue capaz de hacer reír a Cristiano Ronaldo antes de comenzar este partido, donde se aprecia como el portugués estaba con sus compañeros realizando entrenamientos físicos. El bicho simplemente no pudo contener la gracia escuchando al estadounidense que estaba en la grada a su espalda, entonando cánticos que sacaron carcajadas incluso de los demás futbolistas. Vamos con Neymar Jr., que supo cómo entregarnos una escena bastante graciosa, enseñándole a bailar a estos fanáticos mientras reproducía en su celular un poco de música brasileña, mostrándole los pasos prohibidos a estos niños que simplemente se estaban dejando llevar por la enseñanza del crack brasileño. Sin duda alguna un tremendo gesto digno de admiración y respeto. Continuamos con este jugador, que tuvo el gran gesto de respeto de tomarse la dedicación y el tiempo de retirar a una paloma que se encontraba dentro del campo de juego, tomándola con sus manos con mucha delicadeza para ponerla fuera del cuadro, dejando maravillado a su director técnico que de seguro pudo haberse sentido orgulloso. No podíamos dejar atrás este momento donde uno de los encargados de seguridad quiso jugar un poco con la pelota, pero se tropieza con ella y se cae al suelo, siendo ayudado de inmediato por los futbolistas, que le ayudaron a ponerse en pie, preocupándose a toda costa por el estado de su integridad física, cerciorándose de que no se hubiese golpeado muy fuerte. Tocamos por nueva ocasión a Neymar Jr., que luego de ser sustituido en este partido benéfico, se quitó los botines y se los obsequió a un fanático, además de tener el gesto con otro chico de tomarse una foto con él, provocándole una inmensa emoción que de seguro no podría ser descrita en palabras. Volveríamos a hablar de Lionel Messi, porque antes de iniciar este partido, el argentino pasó un buen rato con Azad, uno de los hijos de DJ Khaled, que supo cómo emocionarse al ver cómo su compañero pudo formar parte de la formación protocolar acompañando a Messi. La emoción fue tan grande que el pequeño simplemente no pudo contener las lágrimas, y por eso tuvo que ser consolado por el futbolista, además se puede apreciar cómo Leo le dio una camiseta autografiada para hacer que este día fuera inolvidable para el chico. En lo que fue este partido de pretemporada entre Borussia Dortmund y Manchester United, pudimos tener esta bonita escena donde Marco Reus y Haddon Sancho volvieron a reencontrarse, recordando la etapa donde ambos jugaron en el mismo equipo. De esta forma pudieron pasar un muy buen rato juntos, donde se les ve muy alegres, demostrando tener una gran relación personal que va más allá de los ámbitos deportivos. Fíjate de esta ocasión, donde un futbolista intenta rechazar la pelota, pero debido al impulso que llevaba, se terminó llevando por el frente a una de las cámaras que se encontraba en el borde del campo de juego. Esto provocó que uno de sus oponentes se fuera a criticarlo por no haber ayudado a la camarógrafa. Por tal motivo, este jugador fue el encargado de prestar su apoyo para ayudar a la chica a poner su herramienta de trabajo nuevamente en su posición, dejando todo en las mejores condiciones. Ahora tendríamos el privilegio de traer al capitán del Fulham, Tim Ream, que pudo ganarse el respeto absoluto de todas las personas al ingresar al césped para disputar este partido contra Arsenal, utilizando uno de los auriculares con cancelación de sonido en señal de apoyo a la chica que lo estaba acompañando, sin duda alguna una muy bonita imagen que merece ser digna de reconocimiento. Repasamos lo que fue el partido de despedida de Didier Drogba del Chelsea, al instante donde es despedido en una situación por Diego Costa, siendo cargado por sus compañeros hacia afuera del campo de juego, mientras que todas las personas en el público le aplaudían, rindiéndole homenaje por la gran trayectoria que tuvo en el conjunto londinense, convirtiéndose en una leyenda absoluta. Pasamos a ver a Cristiano Ronaldo, que nuevamente demostraría su humanidad al permitirse tomarse una foto con este chico, que pertenecía al staff coreográfico de las ceremonias de la Eurocopa. Además, el muchacho decidió quedarse un rato más para poder tomarse una fotografía con la selección de Portugal, sacándole una carcajada al bicho que pudo despedirlo con un abrazo. Vamos con el gesto que tuvieron los futbolistas del Chelsea con este pequeño aficionado del conjunto londinense, dándole la oportunidad de poder jugar con la pelota y pasar un buen rato con ellos, en donde también se apareció el argentino Enzo Fernández, mostrando una serie de sus facetas más humanas, jugando con el nene para poder hacerlos sonreír. De esta forma el argentino se pudo ganar el respeto de todo el mundo gracias a que esta escena se hizo viral en redes sociales. Simplemente maravilloso, ¿no lo crees? Mencionamos lo que ocurrió en medio de este partido del fútbol femenino, a una jugadora en un cruce con sus oponentes. Se aprecia como el hijab se le estaba cayendo de la cabeza, y por tal motivo tuvo que detenerse para poder acomodárselo, al mismo instante que sus oponentes supieron interpretar la situación para rodearla sin que se le pudiera ver el cabello, protegiendo sus creencias religiosas las cuales practican esta costumbre en las mujeres. Un gran gesto de mucha admiración que pudo hacerse viral en el mundo. Vamos con Jack Grealish, que tuvo este encuentro con un fanático que tiene parálisis cerebral, pasando un buen rato con el chico, prometiendo que cuando anotara un gol en el mundial de Qatar, iba a celebrar con este bailecito como si fuera un gusano. Y en efecto el británico pudo llevarlo a cabo en la goleada de la selección ante Irán, ganándose la admiración total, incluso fue capaz de llamarlo por videollamada, hablando un poco sobre este momento, en donde el chico simplemente se mostró maravillado con el futbolista, además se le pudo apreciar como quedó totalmente emocionado sin poder decir ni una sola palabra. Yo también hubiese quedado este partido entre el Borussia Mönchengladbach y Leipzig, debido a que el jugador Alessane Plea, tuvo este gesto de fair play, atándole los botines al guardameta Peter Gulassi, ganándose el aplauso de toda la afición por esta gran acción. Continuamos con Eden Hazard, que contribuyó a que estos niños pudieran cumplir su sueño de poder conocerle, compartiendo un gustoso rato con estos chicos, en donde uno de ellos simplemente no podía contener las lágrimas, siendo consolada por el mismo futbolista belga, sin duda alguna un momento que van a atesorar por el resto de su vida. Antes de este partido entre Argentina y Portugal, se pudo apreciar como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se dieron un saludo, demostrando tener un gran trato el uno hacia el otro. Procedemos con el caso que se vivió en medio de este partido, fijándonos de cómo un futbolista terminó tumbado sobre el césped, y sus compañeros y oponentes se volvieron como locos pidiendo la atención médica, ya que la cosa era bastante seria, pudiéndose observar cómo los futbolistas socorrieron de gran manera al futbolista para que este pudiera ponerse en buenas condiciones y que no hubiera ningún tipo de catástrofe. De esta forma se tuvo la imagen de estos dos jugadores rivales dándose un abrazo, agradeciendo este tremendo gesto que hicieron el uno por el otro. Nos movemos hacia este encuentro de la liga francesa entre Paris Saint-Germain y Olympic Lion, tocándose este momento bastante desafortunado, donde Neymar Jr. en el cruce contra un oponente se terminó lesionando de gravedad, quedando bastante adolorido sobre el suelo, al punto de no poder hacer la atención médica inmediata, tuvo que abandonar el partido en una camilla, significando una sensible baja para el conjunto parisino. Hacemos énfasis en esta situación que a más de uno le ha podido poner el pelo de punta, tratándose de la primera copa del mundo por parte de la selección panameña, siendo esta en Rusia 2018, checándose cuando se estaba entonando el himno nacional, unos periodistas que se encontraban viendo en vivo simplemente no pudieron contener las lágrimas de la emoción ante este momento histórico para su país, y luego, a pesar de estar cayendo goleados por el marcador de 6 a 0, pudieron anotar este gol por medio de una pelota parada, celebrándolo con mucha emoción y alegría como si fuera el mayor logro de sus vidas. Continuamos con el partido entre Argentina y Arabia Saudita, por la fase de grupos del Mundial de Qatar, topándonos con lo que estaba siendo la victoria parcial de los argentinos por el marcador de 1 a 0, llegándonos al entretiempo, en el cual se pudo apreciar al entrenador Herbert Renald dándole palabras de ánimo a sus futbolistas, recordándoles que se encontraban en medio de una copa del mundo, así que tenían que darlo todo por el todo para poder conseguir sus objetivos. Estas palabras al parecer surtieron un efecto bastante impactante, ya que pudieron remontar el marcador, primero con este disparo cruzado de Saleh Al-Sheri, y posteriormente tendríamos esta buena jugada individual de Salem Al-Dawzari, sacando este fenomenal disparo que se clavó justo en la portería del Dibu Martínez, dándoles la victoria a los orientales, significando un fuerte batacazo en la mesa que fue celebrado con mucha emoción y alegría por parte de todos los futbolistas árabes. El campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate la estrategia que aplicó Giorginio Chilieni en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota, el italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano, que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería, a pesar de eso el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos, sin embargo, gracias al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento, en primera instancia la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate, otro pudo mandarla a guardar. En este caso apreciamos como el jugador Dani Olmo deja la pelota justo sobre la línea de la banda, y su oponente Lucas Hernández pensó que esta ya se encontraba afuera, así que la tomó con las manos, y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tonda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en el Mundial de Brasil 2014, tras la tajada de Sergio Romero ante el jugador Ron Blar, se pudo apreciar como la pelota quedó justo sobre la línea del arco, y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Sech, para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City. Tras el disparo de Phil Foden, que fue tapado por el portero. Pero el rebote queda a Erling Haaland, que saca el remate que impacta en el travesaño, y luego cuando vuelve a tomarla, la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah, que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión. El guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego. Y por tal motivo, Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del arco, a pesar del marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero. Y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes. Sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería. Pero desgraciadamente en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como panenca impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Gafete y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Tomás Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanciona posición adelantada del argentino. Mientras se verifica en el VAR, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus en la Champions League, tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra. Recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose a la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. Como olvidar este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay, en el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco. Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Arjen Robben impacta en el poste, y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza, y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración. Vamos con este momento, donde el Chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujándola a propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más como se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido. El español recibe este claro pase a profundidad para encarar al guardameta, pudiendo dejarlo en el camino sin ningún problema. A continuación observamos este gol que fue ganador del premio Puskas hace algunos años, cortesía del malayo Motfai Zubri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador, que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada y la termina mandando a propia meta, de seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Warner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera. Fíjate como Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo, después encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados, y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda, es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque, y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo, y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el match, sin embargo el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el fideo al recibir el pase le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico Massimiliano Allegri quedaba impresionado. En este partido entre Leicester City y Manchester City ocurrió algo bastante extraño, pues en esta chance de penalti para los Foxes, Riyar Mares, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies. Más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido entre Wedham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet, el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo a la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde. El uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que ésta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su varia para cortar un pase y luego arrojando la pelota hacia afuera. Los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda, y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño, para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse a esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City. Luego de la definición de Sadio Mane, que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea, un milagro total. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador, Amine Adli, cae al suelo por un claro pisotón de un oponente, sin embargo el árbitro pensó que el futbolista había simulado y por eso le saca la tarjeta amarilla, pero tendría que ir a revisar al VAR para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor, el juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla, además por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anular la cartulina para el jugador. Por otro lado mencionamos a Darwin Núñez, el uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase, en lugar de eso el churrua prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo, a pesar de eso el argentino prefiere disparar pero lo hace verdaderamente mal, esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland, sin embargo el inglés disparó y se encontró con la atajada del portero rival. En esta atajada se puede apreciar como el defensor al controlar la pelota de pecho, pierde la posición contra un oponente, el cual tenía un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera, mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Te traemos a Kylian Mbappé que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol, sin embargo la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández, el portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorte, pudiendo pasarle la pelota a un compañero, aún así prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mahalo Modric, y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid tuvimos a Robert Lewandowski, que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha, que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate como el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr., que estaba completamente solo, en lugar de eso el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández, aún así el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al Nassar, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo que estaba completamente solo, a pesar de eso el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres, sin embargo el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad, aún así el británico prefirió disparar a puerta encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City pudimos observar como el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás para quitarle la pelota y marcar el tanto, esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver cómo logra quitarse de encima al guardameta y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando, se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo, pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota e intenta definir la portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona tuvimos esta jugada protagonizada por Ousmane Dembélé, el francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski para poder pasarle el recorte para luego definir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad se puede apreciar a Kylian Mbappé, que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del área, realizando un muy buen recorte teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero que estaba mejor posicionado, pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles, te traemos este, protagonizado por Richarlison. El brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mahalo Modric recibe esta pelota en profundidad a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, teniendo por el medio completamente libre a un compañero, sin embargo el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota, y cuando esta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estado de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico Ronald Koeman estallara en furia. Seguimos con esta escena, situada en el partido entre Croacia e Inglaterra, se puede apreciar como se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio, aún así el jugador del Tottenham prefirió rematar, encontrándose con la tapada del portero, y luego cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint-Germain, en donde se puede checar como Edison Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro, aún así, el churrua ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar, por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado, a la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero, y luego a impacto en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid, tuvimos esta situación de penalti a favor de casa Barcelona, en donde podemos ver como Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso, tuvieron una conversación, debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero que le diera la oportunidad del lanzamiento, después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco disgustado, el lado positivo es que el español pudo ejecutar el gol sin ningún tipo de problema, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford, el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy, y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento, cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando a la arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti, los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero, fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. Ahora mira cómo Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. En esta escena se puede ver cómo Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate cómo Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío. Pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Pasamos con esta situación, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea, y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. De Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase, pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Le traemos a esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirtkuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford, el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Eduard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Jermaine Defoe recibe una falta en el borde del área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio. Fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación, debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano, luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado, esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Manson Mount también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro de el área y se sanciona penalti, los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación, Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti, y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final, el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla, pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problemas, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Rajin Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richard Linson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio, nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre, hasta intentó rebaltarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Pero podemos ver cómo el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera, en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mané, que estaba completamente solo, y podía resolver mejor la jugada. Para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah. Incluso podemos observar el total disgusto del senegalés, por la decisión tan egoísta de Salah. Hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle. Mira cómo este jugador le reclama el pase a su compañero, pero este no le hace caso en absoluto. Su gesto de enojo tiene toda la razón. Acá podemos observar cómo el italiano Mario Bellotelli, tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo, no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima. Incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara. Al final su ejecución fue sublime al marcar el gol, y ambos pudieron celebrar. Este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él. Incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández, en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar. Esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él. Para mí es bastante entendible. Mira cómo en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti, y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque éste le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final del astro portugués, cede el balón, y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse, y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero de Sire definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque éste no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definirle con el arco vacío. Pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar como Richard Linson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira que increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre, hasta intentó arrebatarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Esa jugada que traemos fue bastante inusual. En una mala salida del arquero a rival, estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol, y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco. Qué raro, ¿no? Otra vez Mario Balotelli, y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta. Puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad, o darle el paso a su compañero. Además de que desaprovechó la oportunidad de marcar, se llevó un tremendo regaño de su director técnico. Continuamos con esta situación que ha ocurrido, un penal pitado tras una mano, y el futbolista Camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic, que lo había tomado para patear el penal. Al final el arquero terminó atajado su disparo. Bastante inoportuno, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el paso a su compañero Kylian Mbappé, pero se llenó de egoísmo y decidió definir el mismo, aunque lo hizo de muy mala manera. Al francés no le gustó esto, y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño. Posteriormente el alemán Julian Dratzler marca tras una asistencia de Neymar. La cara de Mbappé en la banca lo dice todo. Esta situación fue protagonista el uruguayo Edison Cavani, junto con Neymar. Tras haberse pitado penalti para su equipo, el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal. Neymar acepta disgustado, pero al final Eddy termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño. Nuevamente una discusión por ver quién patea el penalti. El jugador del Southampton ya había tomado la pelota, y su compañero no quería que él pateara. Tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo. Al final logró patear el penal correctamente, marcando gol para su equipo, y ambos celebraron. Cerramos con este último segmento, donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma, y hacerlo tan horrible, tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol. Qué terrible decisión, ¿verdad? Cerramos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal, y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería. Realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman, y que suavemente acaricia la pelota con el empeine, para que impacte con el travesaño. Ahora fíjate cómo Kylian Mbappé, al realizar una serie de amagues frente a los defesores, logra situar la pelota junto al palo, anotando un hermoso gol, pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés. Continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón, haciendo que éste tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo, pero que para desgracia suya pegara en el travesaño. Pero qué espectacular remate de Kingsley Coman, fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño, hubiese sido un majestuoso gol. En esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Rabona, y que por muy poco no entró al arco. Nuevamente tenemos de protagonista Neymar, y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada, realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador, logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol. Y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho, que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardamenta con un regate, terminó impactando la esférica en uno de los palos, y así negando la gran anotación de Ronnie. Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos, si hubiese anotado realmente fuera un tremendo gol. Continuamos a que impactó en uno de los palos, hubiese sido un muy bonito gol. Asimismo como Cristiano tuvo esta oportunidad de anotar un formidable gol, pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible. Continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez, que para desgracia suya y suerte del equipo contrario, impactó en el travesaño, negando así la anotación. Y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford, que por muy poco no se le cuela el guardamenta en su arco, pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida. ¿Pero qué hiciste Messi? El astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco, y que por muy poco no se le metió a Thibaut Courtois, debido a que golpeó en el palo, estuvimos a nada del gol olímpico. Espectacular remate de Ciro Immobile, que es estrella en el palo, quedando el arquero completamente petrificado, pudimos haber presenciado un gran gol del italiano. Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento, debido a la excelente jugada que el francés propició, realizando una elástica para pasar entre dos defensores, quedando mano a mano con el arquero, que le atajó el disparo. Kurzouma se animó, tomó la lanza y fue. El futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio, eludiendo a varios rivales pisando el área, y estando a nada de anotar un asombroso gol. Mala suerte para él, que su definición no fue la ideal. Este futbolista había hecho correctamente todo, pisar la pelota, pasar entre los rivales, pero la decisión final fue lo que lo afectó, al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio, permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica. Zlatan Ibraimovic, experto en hacer acrobacias dentro de la cancha, nos demostró de lo que está hecho en esta jugada, al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño. Y en este partido entre Liverpool y Arsenal, estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Felipe Coutinho. Tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín, el brasileño sacó el zapatazo, que impactó en el palo, y salió afuera. De nuevo el travesaño diciendo que no. En esta ocasión el turno fue de Edison Cavani, que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado, decidió picar la pelota por encima de él, pero para el lamento del charrúa, pegó en el travesaño. Zlatan siendo nuevamente protagonista, pero una situación mucho más distinta que la anterior, donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa al guardameta pegando en el palo. Nuevamente hablando de Eddie Cavani, en este partido contra el Barcelona, el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena, pero que, desgraciadamente, fue anulada por una posición adelantada, lo que hubiera sido ese gol. Ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo, jugando para su selección, el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco. Ojo con lo que quería hacer Gareth Bale, el galés en este partido, contra Atleti Club de Vivao, realizó este disparo de larga distancia, que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos. Y cómo no hablar de Ronaldinho, que cada vez nos sorprende más, y tras la salida del arquero la pincha, pero para desgracia suya, pegando en el palo. Isco Alarcón es un jugador que no defrauda, y con bastante calidad hizo presente en este clip, donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates, pero que para desgracia suya, no fue gol, porque le lograron despachar la pelota. En esta situación tenemos a Mohamed Salah, que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas, teniendo la mesa servida para anotar el gol. Lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño. Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada, pero no le salió como quería, al ver adelantado al arquero decidió impactarla inmediatamente de Ravonna para pincharla, pero la esférica se fue afuera. También debíamos hablar de Cristiano Ronaldo nuevamente, debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde tras haber hecho un autopase, remató pero la pelota se fue afuera del arco. Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación, pero quiso colocarla en el ángulo, por muy poco la metió en el travesaño. Qué mala suerte, ¿no? Ahora en un partido de Premier League, Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que lo pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery-Guebeumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista parecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas, por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar, no podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la Tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lukasz Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David Egea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir. A pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los diablos rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalty, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia. Luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera de el área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida a un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina, esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando, le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca. Unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero, Izzy Palazón. Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leite. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer, el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Giai Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal, fue protagonizado por el futbolista japonés Tommy Yasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Marco Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona, en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en como Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hacking Siege, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Carius. Momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del Ech, pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida. Después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. ¡Ja, ja, ja! En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. ¡Vaya agujero tiene en su cuerpo! Se ha colado el balón como si nada. ¡Mira esto! Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¡WTF! ¡Ja, ja! Es normal que le echen tarjeta roja. ¡Es que a quién se le ocurre, tío! ¡Mira esto! Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! ¡Ja, ja, ja! Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. ¡Tenía toda la portería vacía a la derecha! Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo, aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centramos a Pep Guardiola, que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto. Y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chilieni, que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales, mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente. Así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal. Este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero, pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza, interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia, se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área, pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae, da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico, se puede ver como detrás uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos, dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva, pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón, pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban a uno de ellos, se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente, haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto, ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw, que quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta se desvía en un oponente suyo, resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna, por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Oyazabal, provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados, ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso en donde Lionel Messi demostró su faceta como comediante, contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma, cuya respuesta fue meh, sí, lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado, observamos a los jugadores del Manchester Uneret, que se encontraban celebrando el gol, y los fanáticos estaban muy cerca de ellos, apretados sobre la valla publicitaria, al punto de que esta se vino abajo, pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala, que se dispuso a realizar el saque de esquina, pero su ejecución no fue muy buena, ya que la mandó directamente afuera, interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate como Marco Berratti, luego de beber agua, arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie, bastante impresionante ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé, que le jugó una broma a uno de sus rivales, amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico, batiendo la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo, dejando impresionados a todos los presentes, simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo, porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro, esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero, entonces intenta aventarse el centro de Rabona, que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero, pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque, donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad, pero fíjate como la portera se había quitado totalmente del arco, entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista, que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque, se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo, teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr., que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta, esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír, brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna, pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús, debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero, y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano, un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal, que se estaban preparando para el cobro del tiro libre, cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Ozil, sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada, por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Junior, que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros, de esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos, los cuales estaban disfrutando de este momento, sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón, la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Junior, consiguiendo golpearlo en el rostro, y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina, que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar como se realiza la sustitución para el Real Madrid, cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo, intentando camuflarse entre los jugadores blancos, provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido, y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. En medio de esta acción, cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda, el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego, por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro, aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina, cuando de repente cae al suelo tras resbalarse, pero debido a que tocó la pelota con la rodilla, quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival, esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo, pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo, con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica y cuando el agente médico llega, se resbala con el césped y le da una patada en la cara. En esta chance de penalti para Sergio El Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero, sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver como el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco, sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David Egea no logra despejar la esférica y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Viktor Lindelof, y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla, haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota enfrente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara, como no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Geo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani. El uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco. Desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera enfrente de la portería. Sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio, y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Worts Weggers. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka, luego de que hubo un remate que impactó en el palo, la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol, a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio, donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín, colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Delia Lee, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas, para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en busca pie para Rafinha, que apareció en frente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero, Jano Black, se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero. Sin embargo, este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Kovel, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado, al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo. Es una maldita locura, eh. Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar el arquero atajó, y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero, cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United, fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Jr. intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero a Aaron Remsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad, en esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en como lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró en frente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo, y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota, y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera, pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, no! Por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver como la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitrió este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro? Su cara lo dice todo. Un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, no! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berlén no atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira qué formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. ¡Lo llaman el señor desafortunado! Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir, en un córner uno ingresando tontamente al arco. ¡Y ni hablar de este guardameta! Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo, en un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro. Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del fútbol club Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación, es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sexfabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan, jajaja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Jajaja. Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón, ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Jajaja. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie. Vaya clase. ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! Ojo con los penaltis. Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol. Y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Juru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy! Vaya culiada, bro. Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. ¡Uf! Eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito, ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. ¿Cómo ha cogido el balón esa trayectoria? Sí es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? Tronkaku. Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. Dios mío, qué compenetración con el balón. ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás, eh Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Ja ja! ¡Qué cantada! Esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla, ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla, bro? Este fallo es de Alevines de 10 años, crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca Grilis su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí, señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. ¡Uf! En vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas, sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. ¡Ojito con esta futbolista! Porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. ¡Ja ja! ¡Pobrecilla! Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira como el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado porque no sabía si había contado el gol. ¡Cómo me encanta el pie en esta jugada! Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡Ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien, pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición, pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. ¡Ja ja! No creo que esto sea suerte. Es calidad, ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes chico, ¿acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente, pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. ¡Ja ja! Eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista Engolo Kanté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador, que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. ¡Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte! Ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukic definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando esta en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atacando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Esto sí que lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardamete había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño, pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista, pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo, podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués, que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador, pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner, evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip, en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área, pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño, para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos, que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota, rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista sí estuvo de su lado, como podemos visualizar, al momento de encarar a los defensas uno se barra y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de vaselina, la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión. Podemos preguntarnos, ¿fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás, debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip, posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito, donde en un cabezazo de un futbolista gunner, la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza, pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott, que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal, no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal, que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica, donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses, el gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna, ya que el campeón de los futbolistas